Pobre corazón, que harás mil pedazos, quiero Tú no soy lo mejor, ni tú ni corrupción No tengo más partidos que mi amor Dime algo baby, pero no me hagas perder Será siempre mi nena, mi corazón Si te gustas vivir bien, te juro que tal vez Que pueda darle algo de valor No tengas tu amor, y con mucho calor Lo que nunca llegaste a tener Tú no tocas más, mi pobre corazón Estás pegando justo el bienvenido Si cierras poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, quiero No tengas tu amor, no tengas tu amor No tengas tu amor, estoy hablando Y cuando te invito, borras lojes que tú tienes que dar si te veo tu vencer para que tú me quieras conmigo y al gato por las ramas por ti casi por ya no tengo más motivo que tu amor aquí me hago en mi piel ya no me hagas que no sé la suerte que no me hagas un beso que no me pasas con mi corazón estás pegando justo y al gato por las ramas que no me hagas si quieres todo más mi pobre corazón estás pegando justo y al gato por las ramas te liberaron y al gato por las ramas estás pegando justo Si quieres poco más, mi pobre corazón, te harás mil pedazos, quierelo. ¡Fuera! 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 ¿A dónde a quién vamos? ¡Suscríbete al canal!